Ya está, ahora vamos. ¿Listos? ¡Ya! ¡Wey! Aquí está la comida. ¿Pastelito? No, es... Es comida. Luego la abriré y la comeré. Por ahí nos están dando... agua. Pero bueno, ahí está. Es el de queso. Es el de queso. De queso. De queso cabralos. Pero es un bocata de queso. Chachi. Cabrales. Bueno, bueno.